Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto de AguaEcosocial.com En este nuevo vídeo voy a probar un filtro superinteresante que es el SS2 de la empresa Dowton Es un filtro que trabaja por gravedad, no tenemos que conectarlo a nuestro grifo ni a nuestra red de agua Con lo cual es ideal para viviendas de alquiler, lugares donde lo queramos transportar Incluso si nuestra vivienda es habitual, puede ser superidóneo porque la integración estética que tiene es fenomenal Así que aquí lo tengo, en esta cajita que como veis no es muy grande, con lo cual es fácil de transportar Y vamos a abrirlo y lo vamos a probar, vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya tengo todas las piezas de este filtro del SS2 de Dowton Y nada, ahora lo que voy a hacer es montarlo, parece bastante sencillo Es cuestión de seguir las instrucciones que vienen en castellano, también vienen en inglés Y también vienen detalles de instrucciones del cuidado de las velas cerámicas ¿De acuerdo? Venga, pues nada Vamos a ensamblar todo ¡Gracias! 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 Bueno, como te he explicado, aquí en este cuerpo de acero inoxidable superior Se introducirá el agua, tiene las velas filtrantes Y al cabo de un tiempo que haya filtrado, bueno, pues podemos disponer del agua a través de este grifo Muy fácil el montaje, estéticamente muy bonito Y además, bueno, el acero inoxidable nos garantiza, pues, un mejor mantenimiento del agua Bueno, ya has visto lo rápido que ha sido el montaje Es un filtro muy sencillo Trabaja por gravedad Y utiliza dos velas filtrantes cerámicas Y nos va a ofrecer un agua de excelente calidad en la parte inferior Que podemos disponer de ella en cualquier lugar Si nos vamos de viaje, si estamos en casa, donde sea Si vas de camping, si te vas de vacaciones Lo que voy a hacer es probar el funcionamiento a lo largo de los siguientes días Y voy a compartirlo todo en el artículo asociado a este vídeo El enlace para acceder a este artículo lo vas a encontrar en la descripción del vídeo Si estás en Youtube Y si no, accede a la web de AguaEcosocial.com Y busca esta review, que la vas a encontrar de manera muy sencilla Iré compartiendo todo También voy a hablar con la gente de Dougleton Para ver si nos hace algún regalo, algún cupón especial La idea es, bueno, un poquito A la gente que se acerque a AguaEcosocial Poder darle un extra por ser lectores Por estar apoyando este proyecto Así que pásate por el artículo Porque lo vas a tener ahí todo publicado Y si hay algún regalo o algún descuento Lo vas a tener ahí también Sin más, nada, te mando un saludo Y espero verte por la web de AguaEcosocial.com Hasta pronto Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!